Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No será que yo llego a tu vida y te siento así tranquila Y es por eso que no quieres Y ahora, ahora Chau, chau Pero como del mi lindo Se te pasa y me dijiste Que se escucha unido, pero te quiero ¡Odiós! ¡Odiós! Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ven mi vida, que solo es un mal momento Que ya todo pasará y será Igual y igual, volverás a ser igual Ven mi vida, que solo es un mal momento